Hola, ¿cómo estás? Yo te digo, sabes que estoy súper contento, estamos unos pocos días desde que inicie el Family Reunion y la verdad estuve viendo el material que estamos preparando, todo el compromiso de la gente, con muchas ganas de compartir su experiencia, todo lo que lo van a hacer el año pasado, para compartirlo con vos. Entonces, aprovecha esta gran oportunidad, de verdad, lo que vas a invertir es mínimo, con que sacas una sola renta chiquita, ya valió la pena. Y te aseguro que vas a ver grandes herramientas, grandes experiencias que han vivido los colegas, compañeros tuyos, que están queriendo compartir todo esto con vos para que crezca tu negocio. Así que, ¿sabes qué? Te espero, me va a encantar verte la semana que viene, cuento con vos, gracias por tu compromiso con KW, gracias por tu compromiso con tu negocio más que nada, y te aseguro que tu familia te lo va a agradecer, y sobre todo, ¿sabes qué? Vos, 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 lo vas a agradecer para ti persona. Te espero la semana que viene. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.